La mañana de hoy llegaron al Consejo Municipal funcionarios de la Galería Popular, personas de la Galería, a exponer una problemática que tienen actualmente en cuanto a zonas comunes y otros aspectos en ese centro comercial. Desde el Consejo se decidió armar una mesa de trabajo precisamente para ayudarles a ellos a solventar este problema. ¿De qué se trata? Bueno, ellos plantearon aquí un inconveniente que tienen porque cuando se construyó la Galería Popular habían unos espacios que quedaron a nombre del municipio y que ellos consideran, según la ley de propiedad horizontal, que debieron quedar a nombre de una copropiedad para que la Galería funcione y responda por esos espacios. Porque hoy responde el municipio y resulta que los locales no pueden intervenir. Esos espacios plantearon otro inconveniente que tienen en el centro comercial Calle Grande, que es donde está el parqueadero municipal. Hay unas áreas comunes que hoy no tienen luz porque quien debe responder por eso es Mercabasto, que es la que administra esos espacios que quedaron a nombre del municipio de Valledupar. Entonces la idea es revisar si como está, está bien o si tienen sentido las peticiones que ellos hacen y que de pronto si la solución sea ceder esos espacios a una copropiedad que se constituya y que pueda servir esto para que puedan prestar ellos un mejor servicio, encontrarle la salida. Y para eso se hizo esta jornada de hoy y se va a hacer una mesa de trabajo para encontrarle la salida y que el municipio pueda resolver este inconveniente que tienen esas personas porque el municipio es el dueño pero no responde por esas áreas ni tiene que ver ni presta el servicio que deben prestar. Entonces están en una situación incómoda. ¿Qué otros concejales lo acompañarán en esa mesa de trabajo y para cuándo se tiene prevista? Esa es una mesa de trabajo que se conformó con una comisión que se conformó con el concejal Jaime Bornasel y el concejal Ale Spana. Entonces la idea es la próxima semana empezar a trabajar con estas personas que tienen el conocimiento que tienen, que están padeciendo de pronto de estos inconvenientes y encontrar la salida, revisar la ley de propiedad horizontal, revisar cómo está el tema en planeación y poder dar una salida mediante un proyecto de acuerdo, mediante alguna solución que encontremos. ¿Podría dárseles a ello mismo la administración? Esa es la propuesta que ellos tienen, pero habrá que ajustarnos a lo que diga la ley a lo que nosotros nos permitan, pero la idea es encontrarle la salida porque no tiene sentido que un centro comercial donde se venden las artesanías de Valledupar como es Calle Grande hoy no tenga luz porque Mercabastos no responde por las áreas que le pertenecen y que ellos son quienes las usan.